¡Mmm! ¡Mmm! ¡Jojojo! Estoy filmando ¿Estoy filmando? Santiago en la piscina Frotándome ¿Se pone como cuando estaba de muata? Como cuando lo haces el avión Tragaste agua un poco, ¿eh? ¡Oh! ¡No! Salió un video ¡Eso! ¡Sí! Me gusta ¿Te gusta bebé? ¿Te gusta? ¿Te acuerdas cuando estaba en el aguata la mamá? No había tantos pasos, ¿eh? 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 ¡Uuuu! ¡Weeeeee! ¡Opa! 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 ¡Ejeje! ¿Eh? ¡Yo adoro en la piscina! ¡Pues a solos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Te acuerdas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!